La policía de Berlín impide la celebración de un congreso propalestino por la participación por videoconferencia de un ponente, el autor palestino Salman Abusita, vetado en Alemania. La policía advirtió en sus redes sociales de riesgo a que, según ellos, el participante volviera a reincidir en manifestaciones públicas antisemitas y proviolentas. Durante semanas han sido varias las alertas del supuesto riesgo a que este evento, bautizado por parte de la prensa como Congreso de Odiadores de Israel, sirviese de plataforma para delitos de carácter antisemita, y varias organizaciones habían exigido su cancelación o que se prohibiera la entrada al país a los ponentes extranjeros por el miedo a que Berlín se convirtiese en centro de enaltecimiento del terror. Para ello se desplegó un fuerte dispositivo de 2.500 agentes de policía. En sus redes sociales, Abusita, también rector de la Universidad de Glasgow, ha afirmado que el gobierno alemán ha impedido su entrada en el país y silenciado a un testigo del genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, los organizadores critican que la policía haya prohibido sin motivo el evento y que durante los hechos detuvieron a un activista judío. Precisamente el objetivo del Congreso era denunciar la supuesta represión de las autoridades alemanas a las voces críticas con la guerra de Israel en Gaza, así como la crítica de la defensa a ultranza de las actuaciones de Tel Aviv.